En los últimos días diferentes funcionarios municipales han hablado de la mala condición del agua en el medio rural, además de mencionar posibles soluciones a este problema. Por su parte, el director de aguas del municipio de Durango, Rodolfo Corrujedo, dio a conocer que la mayoría de los problemas del agua en el medio rural dependen de la concientización de los mismos habitantes, ya que el pago correcto del servicio regularizaría mucho la situación. Creo que sin duda alguna todo pasa por la cuestión del pago del servicio. Los comités de agua potable se quejan de eso. De pronto en las capacitaciones que les damos o en las pláticas que tenemos con ellos, nos comentan que la gente no quiere pagar. Sin duda alguna, como la mayor parte de los problemas nacionales, la mayoría de los problemas en el caso de los comités de agua, con una conciencia adecuada de que a final de cuentas están pagando por un servicio, están pagando por tener oportunamente el servicio. El funcionario municipal dio a conocer que en el mejor de los casos, el pago por el servicio del agua solo se realiza en la mitad de sus habitantes y que incluso hay algunas personas que prefieren pagar pipas en vez de pagar las cuotas establecidas por el vital líquido. Pero precisamente el medio rural es donde más nos han comentado la amorosidad. En el mejor de los casos, hay poblados donde les paga la mitad de las personas, hay otros donde ni la mitad les paga. Entonces, bueno, esto se requieren recursos. ¿Por qué razón? Porque simplemente con el pago de energía eléctrica. Hay lugares donde pronto han permanecido hasta dos meses sin agua por no pagar la energía eléctrica. Y lo paradójico es que algunos habitantes prefieren pagar pipas en lugar de pagar los 40 o 50 pesos al mes del recibo. Entonces, ese es lo que los propios organismos operadores, los propios comités de agua nos han manifestado que tiene esa problemática, en primer lugar. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.